Música 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 Hey como son amigos, acá Curlock y si 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 Estamos en SkyWars Bueno, como siempre el link del del server donde estoy jugando que es QWC creo, va a estar en la descripción Y bueno chicos, dicho esto les voy a explicar porque estoy jugando otra vez a esto, resulta que MrOvergame Youtube, como ya sabrán obviamente su canal va a estar en la descripción jugo conmigo esta modalidad el video pasado que fue el domingo pasado entonces desde ese momento vengo jugando esto, no se cuanto tiempo pero mucho tiempo y no puedo parar, es un vicio que no puedo dejar, no se bueno, acabo de tirar a ese como pueden ver y no se, no puedo dejar el vicio, es como no se sinceramente estoy jugando esto y punto, ya esta, lo vengo jugando y no puedo parar, como ya les digo un vicio, y bueno chicos dicho esto, que es lo que les acabo de decir, vamos a empezar a jugar pensando y bueno, primero que nada vamos a ir a la isla de esta personita que esta aca, que acabamos de matar y bueno espero que haya dejado cosas si ven, cuando la gente no piensa nada por ejemplo, un saludo de aca que lo acabo de matar y hey no agarro nada, en serio miren, y bueno yo dale dale, pasa 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 y lo maté bien, bueno ya uno muerto que se me quise hacer el vivo no se como llegó, capaz que era gold y tiró la enderpearl que le viene bueno no se, no importa fuera de eso, vamos a comernos una manzana de oro que nos dejó bastante mal eso y vamos a ponernos estas botas de aca y bueno, vamos a pasar a la isla que espero que sea la persona que acabo de matar porque, oh miren, ahi esta picando, no era la persona esa no se como habrá llegado entonces porque aca estan picando y no, no era mismo se ve que era la que maté, bueno me estoy distrayendo demasiado, vamos a agarrar la lava y la vamos a poner aca, ahora que tenemos arco encantado y bueno, basicamente vamos a pasar por aca y voy a explicar ya que esta, mientras paso a isla en isla, buscando gente esta modalidad consiste en matar a todos los que están en estas islas como pueden ver a la derecha aparece cuantas personas quedan en este caso, 8 personas y bueno, 7 porque yo soy una de ellas y vamos a matar a la persona que esta aca adentro es que hay una porque bueno, como pueden ver ya van muriendo muy rápido asi que ahí hay una persona, perfecto o acaba de morir, no, acaba de morir bueno es como que nosotros vamos pasando por aca y vamos encontrando las cosas, yo feliz y bueno, pues tenemos mas bloques perfecto, esto es como bueno, no pasa a ver, a ver, a ver, vi una manzana de oro ahí no, pero flechas, eso si y eso me sirve bueno, a ver, ahora si que tenemos creo que cuanto agarre porque escuche muchos stacks eeeh, mierda 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 lo tiré, si, perfecto y por querer matarme ahora se mueren los dos bueno, a ver, lo mato, lo mato, lo mato, si lo mate, no, 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 no lo mate, ahora si loco, que es esto, 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 que es esto lo mate, es que dios bueno chicos, no se como acabo de hacer eso no me pregunten porque ni yo lo se todavía y bueno, ahora si vamos a seguir por acá eeeh, vamos a salir por acá y, que tengo bueno, cuanta gente queda? dos, ey, miren, ya empezamos bien, eh, la primera partida que probó y ya empezamos bien, perfecto mmm, donde esta? ah, ya lo ven vamos a cruzar, vamos a cruzar y lo vamos a atrapar porque nadie se escapa de oscurlottvideos youtube.com arroba, no mentira arroba encima, eeeh, slash con los vídeos bueno creo que no sabe que estoy acá bueno lo mato lo mato lo mato por chico primera partida y ya la ganamos era joder no pensé que era saber jeje sí sí y bueno chicos ya ganamos la primera partida vamos a jugar bueno estamos acá de vuelta y vamos a ir alguna otra partida a ver una cortita si empezamos despacito y o sea así acá está de ser bueno una chiquita si nada la terminamos rápido porque tampoco tenemos todo el tiempo el mundo bueno perfecto está bueno vamos a poner porque no sé no sé confiarme la gente pero vamos a confiarnos un segundito digamos team 1 2 3 a ver si encontramos algún team bueno nunca va a faltar seguramente el retraso que ponga 3 2 1 soy un genio soy un genio del mundo es un pelotudo si después se pone a pensar porque a 3 2 1 ya está más usado de y no saben la cara de pelotudo que acabo de poner para decirles a boludez de bueno me está tirando error no sé qué y bueno como decía no saben la cara de boludo que acabo de poner para decir eso y bueno vamos a ir por acá gente se dio cuenta que gané la primera pongo 3 2 1 antes que nada para decirles porque no sé si no después le preguntás quién quiere team te dicen ok es no sé qué no sé qué y te empiezan a hablar y no sé 1 2 3 listo ya está somos tiempo juntos bueno lo que les decía se dieron cuenta que gané en la primera partida es decir jugué la primera y la gané ese símbolo de un pro no bueno para hablando en serio no 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 fue la primera que gané en realidad jugué un ayer y o sea no la primera que no fue la primera partida que hice jugué un ayer y me fue no importa como fue el tema es que me había hecho team con uno y bueno me traicionó es normal que la presión o sea de skyward punto no no hay no hay más que decir te pueden reaccionar es como el hg pero no sé es como que hay un juego la mitad sin media partida entera y nos habíamos hecho amigos por así bueno amigos entre lo que son los amigos pero no se nos habíamos aliado mucho al menos yo y no se me traicionó en un momento o sea tampoco lo pudo ser en broma porque no es que y después no me volvió hablar y no es que es la tibia vamos a molestarnos un rato y pero no sé qué no se me traicionó en serio y no sé me sentí traicionado en serio porque había un juego bastante y lo había defendido y le ha dado cosas bien lo que pasa siempre pasa varias veces pero no sé y me puse a insultar de una manera que usted no sea una idea o sea la manera que insulte en ese vídeo es tremenda o sea no sé cómo explicarles pero insulte mucho y bueno esa partida no la puede poner porque si no entre que me pueden poner un strike que no va a pasar porque porque no pero bueno me podrían haber no sé pero no lo quise poner porque no sé era era algo que no era apropiado para el canal porque bueno usted no es que no sea una idea de la manera que insulte o sea en la que insulte en la que insulte será como demasiado me sentí demasiado traicionado pero para amigo para 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 con la cañita de mierda esa y está ahí está bueno a ver bueno fuera de esto que acabo de decir más insultos no mi casco no de eso es que bueno ahora fuera de cosas que van a hablar volvamos con la otra partida y volvamos a hablar del tema perfecto nadie dijo tim así que yo estoy solo soy un lobo solitario y bueno vamos a tirar a este si es que podemos lo tiré si lo tiré qué calidad bueno y no esperen no 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 creo que no lo tiré no lo tiré no lo tiré porque al menos no había el cuerpo caer así que así si miren no sé quién fue asesinado por scurlock samasheff seguramente se agarró la enredadera o algo después no sé es la de su vídeo no importa bueno vamos pasando y la línea quedamos cuatro solamente espero que no haya gente en el medio porque si no ya cagué y ahí hay lava recién puesta o ya puesta no importa vamos a ver si podemos encontrar gente que por todos estos caminos siempre algún momento vamos a encontrar a alguien como ese chau morite ahí te quiere team bueno vamos a hacerle team aunque sé que no es team y si es team en serio no te voy a hacer team amigo porque no no confiamos punto a ver no no te voy a hacer team punto encima me viene con la voz ya me cuando les digo no 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 puedes confiar en alguien así y se cae encima esto ya está así de fácil se arregla cuando cuando sos un traidor sos un traidor punto vas a morir porque sos un traidor o sea ya venía con lava era obvio que no me dio certín poder haber genios al menos espera que yo estoy distraído y ahí me matas como me hicieron ayer no voy a decir el nombre pero bueno y cuántos quedamos todos perfecto y lo veo ya a ver tengo algo para tirar rápido 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 bueno arco pero ya está ya pasó el tiempo bueno si voy voy ahora porque si no me a tirar es obvio bueno la tenemos acá la tenemos acá es una chica perfecto bueno lo siento chau bueno chicos dos partidas dos ganadas aunque entre medio de la primera parte que gané y ésta hubieron tres partidas pero bueno puse las dos que gané porque no sé en las otras dos no tengo mucho entretenimiento y fueron cortas y bueno bueno puse todavía no dije nada pero estoy seguro que voy a poner estas porque las otras no tuvieron nada de entretenimiento y bueno chicos hasta que llegó el vídeo de hoy espero que les guste últimamente lo puedo subir muchos vídeos porque bueno estoy en época escolar ya estoy en el segundo trimestre son tres semestres para los que sepan cómo se organiza cada cosa en argentina y bueno cuando termine el tercero ya empieza el verano y ya voy a poder disfrutar otra vez de mis vacaciones y ahí vamos a poder empezar a fondo con los vídeos y bueno por ahora es lo que puedo traer discúlpenme pero bueno fuera de eso nos vemos en el próximo episodio un saludo a todos y chau